Chantajera No te dejes llevar por mi chantajeo Me preguntes por qué cogeo ¿Será que tengo un pie más grande que el otro? ¿Por qué presiento que yo y el escenario tenemos un encuentro? Me enfado de mí mismo Quizá ese maldito tabaquismo Jamás tendré una morra que me tape con su chamarra Soy un enfermo que se muere de rabia Soy necio cuando te pones a bailar cumbia Yo seré más rápido que un perro Cómete mi rama, maldito cotorro Odio ser un puto famoso Odio ser un puto famoso Escúchame, niño enfadoso Odio ser un puto famoso Escúchame, niño enfadoso Bueno, pues déjate llevar por tus rumores Cometes un error al escucharme Yo con nada me quedo conforme Lo que menos me importa es tener mujeres Sufrirás el día que te mande a comprar pañales A mí no me hace puta gracia que tu mujer los trate como animales Prefiero Prefiero dedicarme a hacer lo que tú no te has atrevido a hacer Sigue mi consejo y vas a crecer Más te vale que lo hagas por placer Prefiero dedicarme a hacer lo que tú no te has atrevido a hacer Sigue mi consejo y vas a crecer Más te vale que lo hagas por placer Más te vale Chantajero, no te dejes llevar por mi chantajero Me preguntes por qué cogeo Será que tengo un pie más grande que el otro ¿Por qué presiento que yo y el escenario tenemos un encuentro? Me enfado de mí mismo, quizá ese maldito tabaquismo Jamás tendré una morra que me tape con su chamarra Soy un enfermo que se muere de rabia Soy necio cuando te pones a bailar cumbia Yo seré más rápido que un perro Cómete mi rama, maldito cotorro Odio ser un puto famoso Odio ser un puto famoso Escúchame, niño enfadoso Odio ser un puto famoso Escúchame, niño enfadoso Bueno, pues déjate llevar por tus rumores Cometes un error al escucharme Yo con nada me quedo conforme Lo que menos me importa es tener mujeres Sufrirás el día que te mande a comprar pañales A mí no me hace puta gracia Que tu mujer los trate como animales Prefiero dedicarme a hacer lo que tú no te has atrevido a hacer Sigue mi consejo y vas a crecer Más te vale que lo hagas por placer Más te vale que lo hagas por placer